¿Buscas trabajo y no sabes cómo? En Cruz Roja, a través de nuestro plan de empleo, te preparamos para enfrentarte al mercado laboral. Para ello te podemos ofrecer diferentes recursos. Si no tienes una titulación, te preparamos para el examen de la ESO. Y si lo deseas también, para un grado medio. Con una orientación laboral para que conozcas el mercado y sepas qué trabajo se adapta mejor a ti. Aprender a utilizar las herramientas necesarias, desde usar redes sociales para encontrar un empleo, a cómo afrontar una entrevista. Y lo más importante, te formamos y acercamos a las empresas colaboradoras mediante prácticas no laborales, ofertas de empleo y procesos de selección.